Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La rueda de prensa donde se descartó por completo amenazas contra el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, y las instalaciones del edificio departamental. También se hizo claridad sobre su esquema de seguridad, que tuvo cambios en los últimos días. La prórroga de la situación de calamidad pública en el departamento del Huila, debido a las afectaciones por la segunda temporada de lluvias con incidencia del fenómeno de la niña. Continúan las acciones de los kits de maquinaria del departamento del Huila. Mantenimiento vial se han realizado en municipios como Baraya, Tesalia y Paicol. Las mingas siguen dando rendimiento en el municipio. Este fin de semana se llevarán a cabo en municipios como Pitalito y Teruel. Entre tanto, se realizan remoción de escombros en municipios como Salado Blanco. El desarrollo del cuarto foro sobre el uso eficiente y manejo de plaguicidas en el departamento del Huila, una iniciativa del Consejo Territorial de Salud Ambiental, COTSA, que tuvo como propósito suministrar información amplia sobre los plaguicidas, acerca de sus diversas clasificaciones, usos, producción y comercialización, poblaciones expuestas, efectos en la salud humana y al medio ambiente. El lanzamiento oficial de la estrategia Educa Huila del gobierno Huila crece para que a través de la Secretaría de Educación Departamental se beneficien cerca de 12 municipios y 61 instituciones educativas con un impacto de 5.000 estudiantes en donde las tablets y la tecnología impactará la educación en los niños y las niñas del territorio huilense. La participación de Huila, un paraíso por descubrir en la quinta versión de Colombia Travel Expo, que se realiza en la ciudad de Medellín, los días 8, 9 y 10 de septiembre. Este es un escenario propicio para mostrar lo mejor del turismo del departamento del Huila. Con el apoyo de la gobernación del Huila y el Inder Huila, la selección de nuestro departamento de Tlatlón participará este fin de semana en Santa Marta en el marco de la Copa Internacional y Copa Colombia de Tlatlón. Los mejores de este deporte se darán cita en la bahía más hermosa de América. La finalización del Diplomado en Generación de Sistemas de Innovación, proyecto que es liderado por la gobernación del Huila, en donde 432 emprendedores se graduaron. Lo que será noticia mañana, el Encuentro Departamental de Folclor del Magisterio del Huila, apoyado por la Secretaría de Educación del Gobierno Huila Crece. La socialización del contrato para la pavimentación de la vía Garzón a grado El Pital, en la casa de...